La administración trae su propia plataforma y su propia propuesta. Nosotros evidentemente haremos de conocimiento cuáles son los programas más exitosos. En el caso del DIF, son muchos. La verdad es que ustedes saben que es una dependencia que trabaja mucho todos los días, es 24-7. Médico Contigo, sin duda, es un programa que debe continuar. Les quiero comentar que eso ya está presupuestado el 31 de diciembre, eso sí ya está considerado. Sin duda, el tema de cataratas es una necesidad real que nos daba conocer la gente en los recorridos que hacíamos de Médico Contigo en la visita domiciliaria y nos decían ellos que necesitaban estas operaciones. El dormitorio municipal, ese junto con el refugio son programas que no pueden parar. Esos, desde mi punto de vista, son programas que trascienden las administraciones. ¿Por qué? Porque la realidad ahí está de las personas que requieren algún lugar en donde dormir y la violencia de las mujeres, que también es un tema importante para atender. Los ECAD acaban de estar con nosotros en la capacitación y en la graduación. Bueno, no estuvieron, pero graduamos la semana pasada a 42 alumnos de gastronomía y estilismo que ante la no posibilidad de poder tener un estudio universitario, esta escuela de gastronomía y estilismo permite a las personas poder, de alguna manera, obtener una posibilidad de poder ejercer estas dos profesiones. Insisto, son como muchos los programas, la atención integral a todo el tema de niños, a través del Promupiña, la atención a personas en situación de calle. Ustedes saben que hicimos todo un modelo de atención a personas en situación de calle que incluyó la vinculación con las asociaciones. Ustedes acaban de ver, estuvo aquí con nosotros Cáritas. Cuando nosotros identificamos a alguna persona de la tercera edad, sobre todo, que no tienen dónde pernoctar, hacemos esta colaboración y hemos logrado hasta ahorita colocar a tres personas de la tercera edad con ellos.